Si es un tapal, palo, un racer Si es en la perla, un corvette Sé que morirse en el agua, en que hasta a mí me han de ver Porque no soy banco fijo, por eso me sé mover El camaleón sabe dónde cambiar su tono de piel Y cuando siente el acecho, difícil se deja ver Me visto como al momento, me dice que hacía de ser Más sabe el diablo por viejo, es de colmillo y astuto La vida es solo un suspiro, por eso se da sus gustos Rodeado de bellas flores, son el jardín del chamuco No se compliquen la vida, no se enreden ni me enreden No revuelvan tanto el agua, porque al final se la beben Porque así montó cartucho, la paga quien me la debe Los números hacen cifras, que el trabajo, el bienestar Los negocios se coronan, cuando existe la libertad La palabra del chamuco, es firme en todo lugar Por mí me envían la salida, es tiempo de disfrutar El mar, el cielo, la sierra, me brindan siempre un lugar Vivo la vida, mi estilo, y mi estilo es personal próprio al final delágil de la vida, no al final Si a nadie lees, solt procenta, no se summer Comun modifica a nadie El extraño, lo bueno Conunide, solt fondo, met delta La salida, el mar, la chaika, lo bueno Gracias por ver el video.